Siéntate, donde sea Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya me has olvidado Y tú ya me has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de puro amor Se va a morir de puro amor Vete bien grato, no mereces perdón Vete bien grato, no mereces perdón Si te olvidé de mi corazón Si te olvidé de mi corazón Si te vas, me esperan dos más Música Si quieres marcharte Vete donde no te vean mis ojos Y si hay un nuevo amor Vete si te vas, me esperan dos más Si hay un nuevo amor Vete si te vas, me esperan dos más Música Pero tus caricias, pero tus caricias Fueron muy malos querés Cuando me besabas Cuando me abrazabas Dijendo que tú me amabas Lindo fue amarte Lindo fue quererte No lo niego No lo niego Cuando en mis brazos Siempre me decías Que en la vida sería tu amante Cuando en mis brazos Siempre me decías Que en la vida sería tu amante Gózalo con deseo Jesús del Carmen Jesús del Carmen Ay cuánto sufro Porque estoy sola Sin tu cariño Si tú supieras Dulce amor mío Por tu ausencia La vida es buena Mi cariñito No seas malito Vivas sufriendo Porque amor frío Ay tú del Carmen Si tú valvieras La vida entera Te guardaría Ay por ti sufro El dulce del Carmen Ay por ti lloro El dulce del Carmen Cumbia Cumbia Con deseos Un saludo Adiós Gracias por ver el video.